Los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos. Según su teoría, la sensación de los sueños produce una distorsión de su contenido, así que lo que puede parecer ser un conjunto de imágenes soñando sin sentido, puede ser demostrado como un conjunto de ideas coerentes. Freud propone que el valor del análisis de los sueños radica en la regulación de la actividad inconsciente y de la mentira. El ingenuo juicio del individuo despierto acepta que el sueño, aunque ya no de origen extraterreno, sí ha adaptado a otro mundo distinto. El ingenuo juicio del individuo El ingenuo juicio del individuo ¡Gracias! ¡Gracias! Todas las ansias o repulsas sexuales que dormitan en nuestro corazón pueden motivar cuando son estimuladas por una razón cualquiera, la génesis de un sueño compuesto por las representaciones a ellas asociadas o la intercalación de dichas representaciones en un sueño ya formado. ¡Gracias! 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 Nunca se repite la vida de una, con sus trabajos y placeres, sus alegrías y dolores, por lo contrario, tiende el sueño a libertarnos de ella, aun en aquellos momentos en que toda nuestra alma se haya saturada por un objeto, en que un profundo dolor desgarra nuestra vida interior, o una labor acapara todas nuestras fuerzas espirituales. Nos da el sueño algo totalmente ajeno a nuestra situación, no toma para sus combinaciones sino significantes fragmentos de la realidad, o se limita a adquirir el tono de nuestro estado de ánimo y simboliza las circunstancias reales. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Aquellas sensaciones subjetivas, visuales o auditivas que en el estadio de Vigilia no son conocidas como caos luminoso del campo visual oscuro, subidos de oídos, etc. Entre ellas especialmente las excitaciones subjetivas de la retina, con lo que quedaría explicada la singular tendencia del sueño a presentarnos considerables cantidades de objetos análogos e idénticos, pájaros, mariposas, peces, cuentos de colores, flores, etc. ¡No! ¡No! En estos casos, el polvillo luminoso del campo visual oscuro toma una forma fantástica, y los puntos luminosos de que se compone quedan encarnados por el sueño en otras tantas imágenes independientes que a causa de la movilidad del caos luminoso son consideradas como dotadas de movimiento. Aquí radica quizá también la gran preferencia del sueño por las más diversas figuras zoológicas, cuya riqueza de forma se adapta fácilmente a la especial de las imágenes, luminosas y subjetivas. ¿Qué hice? ¡Está muerta! En el sueño, perdemos por completo la memoria con respecto al ordenado contenido de la conciencia despierta y de su funcionamiento normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!